Música Ia Por favor yo te cuide Y un caipero Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pues que te estoy conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algo? ¿Y estás? ¿Lo has que comer? ¿Qué es este? ¿De acuerdo con la escuela? ¿Gracias. ¿Estas oíd? ¿Qué es mi llamo? ¿Cómo haré Umi? ¡Suscríbete al canal! ¡Así, estamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Ayer, abierto, nos cuentas? ¡Astras! Si no te venden a arriba... ¿Qué es lo que nos hace? No se ha quedado muy lento. No se ha quedado con el pueblo. No, no se ha quedado. ¡ number 10! ¡ En un momento. ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo que a todo el mundo se me levantara. No me tengo el pecho. No me lo veo, no me siento. No voto, mi señor. Ni me siento que los muros se me levantan. No, no me levantan. Si no me levantan. Ya que me levantan. La vie en la vie! No, eso es mucho. ¿Tienes o maravilloso? ¿Tienes o cuatro? Tu me esquives en mi ruido ¿Te rachones? ¿Cómo iba? ¿Eso es aquí? ¿Tienes o cuatro? ¡Suscríbete al canal!